Música El 8025 es la conjugación del pasado, del presente, de nuestras visiones, pero compartido con la ciencia. Ahora tiene un componente importante, que es la visión que hemos construido con nuestros aliados. Nosotros aportamos esa sabiduría ancestral y ese conocimiento que ha mantenido en pie nuestros bosques, nuestros territorios, nuestras selvas. Pero ahora, en los años 2020-2021, hemos venido construyendo esta propuesta con esa visión científica, con esa visión de aliados que también luchan con nosotros en la cuenca amazónica, al lado de nuestros pueblos. Hemos logrado establecer esa propuesta del 8025, que hoy es un reto para todo el planeta. Trasladarnos desde América del Sur hacia Europa, hacia Marsella, y sobre todo ese largo viaje para llevar una propuesta que contiene nuestra esperanza, nuestro sueño y sobre todo esa lucha constante, esa lucha diaria que tenemos para defender la madre selva amazónica y que está costando muchas vidas. Se nos aprobó la moción y fue muy importante, una buena señal de que por primera vez las organizaciones indígenas, en este caso la COICA, era protagonista de presentar eso ante el plenario, ante los gobiernos, ante la sociedad civil, ante el mundo. Exigir que se apruebe esta propuesta de proteger el 80% de la selva amazónica antes del 2025. Para nosotros fue un reto, para nosotros fue una gran expectativa, que una vez aprobada aparece ese compromiso de los que están allí, de los que votan, pero también del mundo. O sea, hay una esperanza de salvar la Amazonía y salvar la humanidad. Ese yo creo que es la máxima importancia. Primero, que la gente dijo que aprobaba. Segundo, que la gente hace ese compromiso. Y tercero, de que quede el escenario sembrado allí, en ese congreso, diciendo salvemos la Amazonía. Ante esta situación, nosotros hacemos un llamado urgente a la sociedad civil, a los gobiernos, a las empresas, también los bancos, pero sobre todo, en este momento, para nosotros, nuestro llamado es que ya se deje la hipocresía, que ya se pongan de acuerdo en qué debemos hacer para salvar la Amazonía. Porque no es un problema de los pueblos indígenas solamente, es un problema ya de la humanidad.